En el 2015 me vi forzado a independizarme y eso me obligó a reinventarme y bueno así arranqué con lo que era el rubro de telecomunicaciones que con mi socio actual nos habíamos juntado para ver qué negocio hacer. Tenemos como clientes las grandes telefónicas, las empresas de telecomunicaciones y nosotros lo que hacemos es la instalación domiciliaria de esa, por ejemplo si uno pide que quiere tener cable en su caso o internet, la empresa telefónica nos deriva a nosotros para que hagamos esa instalación. De entrada no sabíamos qué era la empresa Sura, pero cuando nos empezaron a contar nos encontramos con que era un momento clave que nos iba a permitir parar la pelota. Nosotros estábamos en una vorágine, ¿qué es lo que le pasa al empresario Pyme? Corriendo con muchos emprendimientos, muchas cosas todas juntas y nunca tenés tiempo para parar la pelota para pensar. Nosotros con la empresa Sura, con unas pocas reuniones, la verdad que avanzamos por ahí más con la parte de talento humano, en donde fue muy sorpresivo para nosotros porque muchas veces uno hace y cree que sabe todo y que hace todo perfecto y empezamos a encontrar con que nos hacían algunos comentarios, algunas alertas que nos detectaron algunos puntos críticos que teníamos, el poder detectar algún punto crítico con una mirada objetiva creo que es valiosísimo. Aparte de eso, lo que tiene justamente el proyecto de Empresa Sura es que trabaja mucho sobre las tendencias. Era bueno que nos comentaran, no, lo que hacían en la industria de telecomunicaciones o lo que era el producto de seguros, la industria de seguros, sino que nos comentaran lo que se hacía en el mercado global. Hoy tengo 53 años y creo que ya llegó el tiempo de empezar a disfrutar un poco más, pensar que hay que dejar de vivir para trabajar y empezar a trabajar para que nos permita disfrutar.